Hola amigos de Trail Rain Review, amigos de Transvulcania 2017, estamos aquí antes de la carrera de la Ultra de Transvulcania con Nuno Silva, buenas Nuno. Hola, buenas. Corredor portugués del equipo Procis, como veis está completamente equipado por Berg, bueno completamente no porque lleva las zapatillas escarpa. Nuno, ¿tu primera vez aquí en Transvulcania? Sí, es mi primera vez, he intentado venir los dos años anteriores pero nunca se han conseguido las condiciones, pero este año estoy aquí y me estoy gustando mucho de la isla. Como corredor novato que eres en la carrera, ¿has tenido tiempo de ir a ver el itinerario? No, porque no he tenido mucho tiempo, pero he tenido la oportunidad de estar en el refugio del Pilar y también un poquito para recorrer un poquito el tramo del Canarios, cinco kilómetros, pero para conducir un poco más, como es el solo. Portugal, que tenemos mucha gente que nos sigue desde Portugal y que es un país que tenemos justo al lado, como muchos sabéis. ¿Cómo es el trail running allí en Portugal? Porque vemos que está como creciendo mucho, con mucha fuerza. Sí, en Portugal, el trail running en Portugal ha surgido hasta siete o ocho años, pero los últimos tres años ha crecido muy, muy, muy. La ciudad tiene un crecimiento exponencial. O sea, la gente practica. Sí, el número de practicantes, el número de carreras y también en los últimos dos años, el nivel de calidad también ha aumentado mucho. Sí, incluso hemos visto la marca que llevas, por ejemplo, Berg, que ahora se está viendo ya lleva un año, dos años, por lo menos que la estamos viendo bastante. Sí, Berg es una marca portuguesa para el autodore, pero los últimos dos años está apostando en el trail running. Este año ha entrado en un proyecto de una equipa que es Team Process en la percería y está apostando fuerte. En los pies comentaba que llevas estas escarpas, las Neutron, pero que no son las que vas a correr, ¿no? No, no, estas no son las que voy a llevar en la prueba, pero son otro modelo, modelo del año pasado. Las Neutron igual, pero del año pasado. Sí, del año pasado, porque ha entrenado coelas y me ha sentido muy cómodo, entonces voy a llevar estas. ¿No vas a correr con las Spin? No, me gustan mucho las Spin, pero creo que son muy ligeras para una carrera tan larga. Si fuese un poquito más corta, sería mi primera opción. Sí que hay corredores que hemos entrevistado que iban a optar por este modelo, pero yo creo personalmente que las Neutron son un modelo más adecuado para correr una Ultra como Transvulcania. Sí, sí, sí. Más protegidas también. Lo que me ha llevado a escoger las Neutron es que tienen un poquito más de amortización y la carrera es larga, entonces a partir del kilómetro 50 para tener un poquito más de conforto, de protección, de amortizamiento. Yo creo que las Neutron son mejores. Bueno, Nuno, y vienes aquí a Transvulcania con el panorama que hay de corredores. ¿Qué esperas hacer? Espero terminar la carrera. Es lo primero. Es una buena, una buena cosa. La otra cosa era conocer la isla un poquito, conocer a las personas, aprender un poco más con los corredores. Pero vamos, tú no has venido aquí de vacaciones. No, no, pero también un poquito. Pero en la carrera ya tengo como objetivo hacer un top 15. Sería muy bueno para mí, tener en cuenta la la cuantidad de atletas muy buenos que están aquí de nivel mundial, porque al fin y al cabo esta es una carrera del mundo. Es una una carrera del top 5 del mundo. Un top 15 para mí sería muy bueno. Bueno, Nuno, pues a ver qué pasa. Estaremos en meta y esperándote a ver si llegas. Así que buena suerte. Gracias. Y nos vemos mañana ya. Ok, gracias. 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 Gracias.